La Liga de Matamoros que está representando a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas cayó 5-1 ante su similar de China Taipei, pero todavía no están eliminados. Todavía tendrán oportunidad de buscar llegar a la final del grupo internacional. La Liga Matamoros dio una gran batalla a los Wuling, pues le marcaron la primera carrera en contra de la competencia. Taipei mostró su peligro en su segundo turno al VAT con el joven Yi Che, que conectó su sencillo, pero antes Miguel Padilla ya había ponchado a dos, pero con Yi Che batalló. La falta de concentración de los jóvenes mexicanos fue la que traicionó y terminó en el cuarto inning cuando Zara te regaló base por bola, llegando así el 2-1, pues en las entradas anteriores todo iba igual y parejo, donde México jugó bien. La tercera carrera llegó gracias a Chen Yen, después Chao Sun marcó el 4-1 y Yi Hun terminó con el partido. México no está eliminado de Williamsport, pues todavía jugarán este día la otra semifinal ante Curacao, por lo que podría de nueva cuenta encontrarse con China Taipei RTQ.